Bueno, el hacer un concurso internacional de guitarra es muy, digamos, muy importante por el momento que vive este instrumento en Chile, ya sea desde los intérpretes como también desde los compositores, entonces faltaba un concurso internacional que tuviese una, digamos, una continuidad anual, que esa es la idea, vamos a intentar que eso sea así, porque no hay concurso internacional que tenga una continuidad anual en el país, siendo que la guitarra es un instrumento que tiene un desarrollo a nivel mundial altísimo, entonces faltaba este nicho, faltaba esta instancia, hay algunos festivales, hay algunos concursos nacionales, hay un concurso internacional cada cuatro años en otra parte en Viña, pero internacional anual no existe, ni siquiera en Santiago, entonces la idea, y que sea en el Maule, a mí me parece de absoluta relevancia, porque pone en el marco del mundo a la región del Maule, a Talca, al Teatro Regional, a gente que está cooperando, frente a todo este mundo, que no es menor, de guitarristas en el mundo, que están atentos a poder participar, quizás no en esta primera versión, pero en una segunda, en la medida que se vaya siendo conocido el concurso homenaje, va a dar mucho, mucho que hablar y vamos a tener, al final, yo ya lo sé, mucha gente, vamos a tener que ampliarlo quizás en algún momento.